Vamos a olvidar de la bienvenida a la nueva fiesta con el basketball. El ciudadano y el programa de voto de González, en el principio de la fiesta del torneo provincial de la presión federal, el suficientismo de la elección. Nos atrejamos a visitar un buen espectáculo deportivo presentado por quienes son los protagonistas. Ese aplauso que surgió espontáneo tiene que perpetuarse para recibir a quienes hoy son visitantes. Estamos hablando desde Caribe, Cánica y Cacha. El aplauso para recibir a un amigo Juan Donaldo, casaca número 4, a Rodrigo Gonzalvio, casaca número 5, con la camiseta número 3, Tomás, albada, con el número 7, Emiliano de Estrabate, camiseta número 8 para Santiago Lugari, número 9, Agustín Amaro, número 10, Oscar Lugare, número 11, Laura Lugaro Lugari, camiseta número 8 para Santiago Lugare, y la número 13, para Emiliano de Estrabate, número 11, Francisco Fontena, número 15, presidente Lugari, cuando la conducción técnica B, se tiene Oliva, ayonante, Matías Loperno. El aplauso para el cariño de la lucha. El local, con seguidores por el motín de robozo, se presenta con el final de Poletín, con los recasacados de los dos, con la lucha número 5, Juan Cabalo, la camiseta número 6, la un paro de San Antonio Lugaro, con la lucha número 7, el capitán, con la lucha número 8, Beberico Javi, camiseta número 9, para Matías Perona, número 10, para Gastón Juliano, camiseta número 11, Emiliano de Quimbra, la número 12, para Agustín Pagli, número 13, Santiago Perona, número 14, Brian Santieri, número 15, Nicolás, José Luis Sánchez, director de los técnicos, Rubén Sánchez, preparador físico, Raúl Ortoñez, jefe de equipo, Pablo Perona, a los primeros encuentros, el comisionado técnico, Luis Peralta, y el alineante a cargo de Jorge Bufara, y Víctor Almarazines. El aplauso entonces, para los protagonistas, de la segunda fecha, en la zona, Sosila de Contibado, con Cari, de Cancata, el último título, con el otro provincial, se va a que, en el federante. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.